Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios si siendo amigos ya nos damos de todo Que amigos con derecho y todos tus despechos te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Que amigos con derecho que sea nuestro secreto solo en las paredes ya te sigo ser lo nuestro Yo no te pido que te enamores seamos eternos Solo esta noche yo no te pido que seamos novios si siendo amigos ya nos damos de todo Que amigos con derecho y todos tus despechos te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Y amigos con derecho que sea nuestro secreto solo en las paredes ya te sigo ser lo nuestro Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé besito bien suavecito bebé El booty sobresale de tus trajes no trago patisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tus trajes no trago patisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taqui 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 Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bebé Esta noche vamos a bailar esta noche vamos a gozar Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bebé Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bebé Un besito bien suavecito nene Taqui 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 rumba Taqui 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 ta ¡Bumba!